Música Luego, con sus manos podrán hacer dibujos, esquemas, verlos, cómo quedarían, visualizarlos en el espacio y si necesitarán hacer pruebas de seis errores, que pueden ser mucho más, justo a tomar decisiones sobre el tráfico, por cantidad de información, de forma, digamos, integral. Alguien puede decirme, ah, pero si no me gustan las gafas, lentillas de contacto. Claro, ¿quién serán los primeros usuarios? Mis estudiantes, para no tener que aprenderse de memoria todas las cosas que les cuento yo en mis clases. Esto es una forma, digamos, así de contar, que las lentillas pueden también ser, de hecho se existen ya, con capacidad, simplemente con parpadear el poder transmitir información, recibir información y disponer, como digo yo, de un modo de comunicación. Vamos a ver después más. Pero esto no es nuevo, se dan cuenta, ¿eh? Se han visto Terminator, cuando Alas Osonerger encuentra John Connor, ahí tiene información de todo lo que es este individuo, que hay que hacer con él, que no, toda la información está provista. Esto se llama realidad aumentada, esta información virtual no es la realidad que pueden ver los niños en cartoon, dibujos animados y demás, sino que es una realidad que incorpora información para tomar decisiones. Curiosamente y tristemente, esto ya tiene incorporado el ejército de los Estados Unidos, en prototipos todavía no tan desarrollados, pero ellos tienen ya prototipos para tomar decisiones con satélites, con barcos, cuando hacen algún tipo de impulsión. O sea, detienen este tipo de sistemas de acceso a información. Por ejemplo, pasándose al rafeno, se podrán construir sistemas en los cuales los humanos del futuro tengan una capacidad total de información, es decir, acceso a información. Yo, cuando cojo el mono y como tengo unos un poco gruesos, me cuesta mucho escribir mensajes, no es muy adecuado. En un sistema como este, en el que podamos extender y tener más información, ahí podemos tocar y trabajar y hacer otro tipo de acciones sin mayor dificultad. Esto ya hay prototipos, da un último prototipo, para, en un futuro no muy lejano, a 5 o 10 años, disponer de centros neurálgicos que dispongan de toda una información que vamos a ver a continuación de qué tipo puede ser. No solamente información de conocimiento, sino de uno mismo como aspecto fundamental. Por ejemplo, los estampines como papel, porque en el fondo, ese tipo de cosas serán baratísimas, puesto que los chips estarán menos de un céntimo y se podrán generar cualquier cosa. Y veremos que lo que no tenga chips no va a ser valorado, porque el chip no va a dar información de calidad, de prestaciones, todas esas cosas que la realidad irá cambiando. Claro, ¿esto cómo va a ser? No es que mañana nos despertemos todos y veremos que el mundo ha cambiado. No, es como una onda, irá corresivamente, todo va con un proceso, yo diría digo, que lleva su tiempo en desarrollo. Por ejemplo, hay uno que han oído hablar mucho de ustedes, que es la, digamos, visión tridimensional, fuera que no sea con gafas. Esto es algo que han explotado mucho la alta definición, toda una serie de variantes en las televisiones, porque el mercado ha querido que el usuario compre este modelo, el siguiente modelo, y está en una etapa ahí, toda la discusión. Hay una posibilidad, sin necesidad de gafas, que es con prismas, con miles de prismas, que lo que hace que es desdoblar el haz, el luz, o un ojo de hecho, el ojo izquierdo, y entonces no tiene una visión tridimensional de los objetos y de las imágenes que ellos conllevan. Esto ya se ha utilizado en films, en películas, las han visto en algunas películas de Hollywood, ya se ha utilizado esta tecnología, hoy por hoy no es a nivel de usuario, porque se cuesta mucho, pero esto ya está en fase bastante, digamos, de desarrollo, y es un avance, y no dudo que en algunos 5 años o así, esto pueda estar ya en el mercado. Han visto ahora, con el tema del accidente este del vuelo, del avión de la flota, que también pasa en la carretera, que los seres humanos, pues a veces nos dormimos, a veces no vamos a las condiciones, nos comprachamos, y el número de víctimas, por ejemplo, de un coche en Europa, en Estados Unidos, son 30.000, 40.000, el avión, por ejemplo, al año más fueron 300, pero bueno, no quita que también hay esto que siga la vuelta, ¿no? La posibilidad de poder operar una máquina, simplemente con información, que como han visto ustedes, Google, ha estado, de alguna manera, con GPS, radar y chips, ha intentado monitorizar toda una serie de vías, de todo tipo, de cantidad de ciudades, del medio mundo, esta información ya está disponible. Entonces van ahora a cualquier ciudad del mundo, y pueden ver cómo es la calle, pueden tomar información, entonces esto, es un método, que en un futuro, se ha implementado. Claro, no va a ser de repente, todos los coches van a estar aquí. Habrá zonas que, de hecho ya se han hecho en algunas, ya las experiencias en algunas ciudades americanas, pequeñas, de la conducción sin conductor, o sea, vehículos sin conductor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!